Sí, ayer a las 21 a 10 horas del día 23 de julio nos hacen el reporte de un incendio de una casa habitación, en el cual nosotros al llegar, llegamos en cuestión de 3 minutos y medio, la casa estaba totalmente ya incendiada, ahí al llegar nosotros, nuestra prioridad fue controlar un poco el calor, el fuego, para poder nosotros ver si hay alguna persona en su interior. Afortunadamente ya cuando el calor ya lo sofocamos, ya en su totalidad, no se encontraba nadie, afortunadamente, puros daños materiales, en el cual era varias ropas, una cama matrimonial, una mesa y dos sillones. Afortunadamente esto nos dice de la gente la precaución que está teniendo, porque los vecinos aquí ellos son los que hicieron el reporte, ya que el propietario no se encontraba y nosotros ya trabajamos más que nada lo que viene siendo la protección con los vecinos y aparte de lo que es controlar el fuego lo más rápido que se pudiera. Entonces, ¿hubo pérdida total ahí en la casita? Sí, fue pérdida total, es una casa de muros de adobe, el techo era de lámina, de lámina con vigas, acaso nosotros hacemos cuentas de un daño aproximado de 16 mil pesos, por la cantidad de vigas que se encontraban, en el cual nosotros estimamos ese daño de pérdida de lo que es en la habitación. Enrique, ¿algo más que agregar? Nada más de que de tener cuidado, en este caso parece ser de que según versiones de los vecinos que la causa probable es de que ellos vieron que estaban cocinando dentro de la habitación, se retiraron de la casa y el detalle fue de que no tuvieron la precaución de apagar el fuego en su totalidad, es probable que esa fue la causa del incendio.